Llegamos a la primera parada, obligada porque no hubo de otra, fue el primer carro que se chico. Llegamos a una parada técnica, ya casi llegando al evento. Algunos de las razas que aquí andan, faltan un friego, es el primer taquito que nos echamos. Tumare que pinche, antes era esa cuarenta. Llegamos a una parada técnica, ya casi llegamos a una parada técnica. Conplacimos, con ese tema, arriba, pincha, claro, y seguimos, ¿qué está haciendo? Claro, claro, claro que sí, queremos aprovechar que ahí está un suplemento deportivo del debate. Ya no va a pasar. Tenga cuidado a la gente que está muy pegada. Llegamos a una parada técnica, ya casi llegamos a una parada técnica. ¡Llegamos a una parada técnica, ya casi llegamos a la parada técnica! ¡Hey! ¡Henry! ¡Era lo que faltaba hoy! ¿Quieres más regalos? ¿Quieres más regalos? ¡Pasa, pasa! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Trucha, trucha! ¡Este es el Henry! ¡Este es el Carlosito! ¡Ya, quita eso, bebé! ¡Déjale entrar, combe! ¡Quieres más regalos! ¿Quieres más regalos? ¡Eso era todo, nomás! ¡Para pasar corriendo por el Carlosito! ¡Sin cuernos! ¡Si terminan la ruta como debe de ser! ¡Se van a llevar! ¡Híjole! ¡Ya se movió el carro! ¡Lo movió la charola! y cuál es lo que hace la cerveza no te acabes cerveza porque me muero a los amigos de la Zopilota arriba San Ignacio ya saben, si pasan de consagración vamos a darle un fuerte aplauso un fuerte aplauso, mirenlo entró con llanta a ellos un viaje en el sábado centro por todo el maricón de la Zopilota acompañado de él y todos sus amigos les vamos a regalar ese premio un viaje en el sábado centro por todo el maricón de la Zopilota ¡Basta! 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 regálame un poquito audio bajito ok a todos los amigos amigos que nos visitan vamos a anunciar vamos a anunciar al que lo queró el que lo queró le vamos a darle la bienvenida porque vamos a disfrutar de un evento tocas veces listo dígense que le dicen que lo querón y no fuma la verdad no sé si se avienta un de este peón pero bueno viene a presenciar un show y el número uno en Sinaloa ahí tenemos al que lo querón en la foto, en los cuatro fotos haciendo algo chido y divertido para toda la raza vean al que lo querón un aplauso para aquel lo querón porque vamos a presenciar algo diferente vente lo querón veanlo a todas las familias el que lo querón número uno lo querón 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 que baje allí estamos preparando el siguiente show ok vamos a darle una vez que combine el hit su parte le vamos a regalar su charola ok no lo querón lo querón lo que lo querón Gracias por ver el video.